Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un millón de veces y no sé por qué aún no lo había hecho, me lo habéis pedido muchísimo Y por fin lo tenéis aquí, además ahora llega la mejor época para visitar Madrid El frío empieza a pasar, la primavera para mí es, no sé, la mejor época en la ciudad porque luego en verano empezás a hacer demasiado calor Pero ahora es cuando de verdad más se puede disfrutar de Madrid y de todas las posibilidades que nos ofrece Os voy a traer 10 cosas esenciales que tenéis que hacer si venís de visita a Madrid unos días No sé, quizás vengáis un fin de semana o un puente pues os voy a decir las 10 cosas imprescindibles que hacer en Madrid La primera de todas es mi favorita porque soy una enamorada de Madrid, sabéis que es mi ciudad Pero es que especialmente de sus tejados, Madrid y sus tejados No sé, a mí me flipa subirme a terrazas, a rooftops y poder ver todos los tejados de Madrid No sé, es uno de mis planes favoritos Hay millones de terrazas en Madrid que puedes tener unas vistas increíbles Yo creo que he estado en absolutamente todas De verdad, creo que soy la persona que en más terrazas de Madrid ha estado porque me flipan Entonces el primer plan no puede ser otro que este y os voy a recomendar tres especialmente La terraza del Hotel Mi en la Plaza de Santa Ana, que es una pasada La terraza del Círculo de Bellas Artes, que es súper increíble también La más nueva de las tres, que de hecho abrió el verano pasado Se llama Ginko, o Ginko, no sé cómo se pronuncia Está en Plaza de España y es de verdad de los sitios más bonitos en los que he estado nunca No veo en Madrid ni en España, o sea, es que ni en Nueva York he estado en sitios así El restaurante es increíble, la terraza es increíble Bueno, súper recomendación El número dos también es uno de mis planes favoritos en Madrid Quiero decir, es un plan que hago mucho, os he traído las diez cosas imprescindibles Pero este es uno que he hecho mil veces y que me encanta hacer Que es ir a ver la puesta de sol al Templo de Evo Es un parque donde, bueno, aparte de que hay como unos monumentos egipcios Es un parque con unas vistas súper bonitas, justo el sol cae enfrente Y lo guay es que además siempre hay ambientazo en el parque Yo qué sé, gente haciendo maladeres, gente tirada leyendo Gente tocando el sol, gente tocando instrumentos, tocando la guitarra La verdad que el ambiente es súper guay, es un súper planazo que no os podéis perder El número tres es dar un paseo, esto es obligado O sea, esto cualquier guía que veáis de Madrid os lo va a decir Dar un paseo por el Madrid de los Austrias Es la zona más céntrica de Madrid y tiene callecitas con muchísimo encanto No sé, es de la época medieval de Madrid, hace muchísimos, muchísimos años Y obviamente aquí las tres cosas como más importantes que sí que no os podéis perder Más allá de pasear por las callejuelas Es la Puerta del Sol, que como sabéis es donde está el reloj, donde se dan las campanadas Y la mítica estatua del oso y el madroño La Plaza Mayor, que bueno, es una preciosidad de plaza Y hay un montón de terracitas, de ambiente siempre, hay cosas muy guays Y una de las cosas más típicas que se pueden hacer en Madrid y está al lado de la Plaza Mayor Es como es un bocate de calamares No me preguntéis por qué, porque en Madrid ya sabéis que no tenemos mal Pero lo más típico de Madrid es el bocadillo de calamares Y os voy a recomendar el Bar Postas, que está justo al lado de la Plaza Mayor Que es de los que llevan, no sé, 50, 60 años en Madrid Que son súper auténticos Yo iba desde que era súper pequeñita con mis padres a comer bocate de calamares allí Y bueno, pues es una experiencia súper auténtica Y el tercer punto que no os podéis saltar, por supuesto Es la Plaza Oriente con el Palacio Real y la Almudena La verdad es que es un palacio espectacular que tenemos en Madrid Y si queréis una recomendación para comer por la zona A mí me encanta un restaurante, la terraza del palacio O sea, estás comiendo, viendo el palacio Y te da el sol, si está gustísimo Se llama El Mar Y hacen una paella, unos arroces súper ricos Y los calamares también están muy ricos ahí Otro planazo para disfrutar de Madrid Es irte de tapas por la Latina Hay un montón de bares de tapas Es súper típico, es un barrio de los antiguos de Madrid De los que tienen más espíritu madrileño Y bueno, en cualquier bar vais a comer bien Y la verdad es que todos son muy guays Os voy a recomendar varios que a mí me encantan La Mia, la Tomasa y el viajero Pues el viajero les va a encantar una terraza que tiene Que es súper chula y hay un ambientazo siempre Ah bueno, y está también Casa Lucio Que es súper famoso por los huevos estrellados Pues sinceramente puede estar en una pasta Están muy ricos, eh Pero los puedes comer igual de ricos en otro sitio Más baratos Porque son un poco caros, la verdad Los de Casa Lucio Que están buenísimos, eh Pero es que puedes comer huevos estrellados buenísimos En mis sitios de Madrid Y no tienes que pagar tanto dinero Para mí está un poquito sobrevalorado Lo siento Lucio si me escuchas Otro de los puntos más bonitos de Madrid De la ciudad es el Parque del Retiro Seguro que os suena Y la verdad es que es un parque muy grande Es un parque precioso Y dentro del parque pues hay dos cosas Que pues que no os podéis perder Y que son pues mis favoritas Y bueno, de las más típicas El primero es el lago El gran estanque del Retiro Bueno, si es un estanque no es un lago Que donde además podéis alquilar una barquita si queréis O incluso ir en una de estas a motor Que te llevan como si fuera una excursión Y la verdad es que es un plan muy guay A mí me gusta ir Y si os apetece tiraros un rato No sé, a charlar, a leer, a lo que sea Justo detrás del monumento que hay en el lago Es decir, detrás de la parte de las columnas En esa zona pues también siempre hay gente tocando la guitarra O sea, haciendo yoga Y como muy buen ambiente Si os apetece tiraros un ratito del parque Esa es de mis zonas favoritas Y dentro del parque no os podéis perder tampoco Algo que es como mi edificio favorito de toda la ciudad Es el Palacio de Cristal Es preciosísimo Y debéis de visitarlo sí o sí Y como no, tenéis que ir arriba y abajo Por la gran vía En lo que es el Broadway español O por lo menos madrileño Y bueno, como sabéis Es una gran avenida Llena de edificios la verdad súper bonitos También de carteles de neón De teatros, de cines Y bueno, pues no os podéis perder Los musicales, eso, los shows que hay O ver una película En uno de estos preciosos y súper antiguos teatros Ahora mismo que hay en cartel os voy a recomendar El musical del Rey León Que ya no sé cuántos años Y que es una maravilla Yo lo he visto dos veces y lo vería a cien Os voy a recomendar al Mago Pop Que también está aquí en Gran Vía Y me gustó mucho el espectáculo Aunque si habéis visto el primero Yo he visto los dos espectáculos del Mago Pop Si habéis visto el primero es bastante parecido Os digo, o sea, me encantó Pero era muy parecido Dije, vaya, podéis venir luego un poquito más Pop Y el tercero es La Chocita del Oro Que está, es un local que está aquí en Gran Vía Donde continuamente van monologuistas Y la verdad es que a mí me encantan los monólogos Me río un montón Y me parece un plan muy guay también Para disfrutar de los planazos por la Gran Vía Y algo que también hago recurrentemente Es pasear por Malasaña El barrio de Malasaña Para mí es de los más guays de Madrid Siempre hay un ambiente joven Hay un ambiente además local No hay mucho turismo Porque la zona de la Puerta del Sol Y todo eso es como más turístico, ¿no? Hay pues mucha gente de fuera Pero Malasaña es un barrio muy auténtico Donde hay muy pocos turistas en realidad Y a mí me parece De los mejores planes que puedes hacer Irte de cañas por Malasaña Caña por Malasaña Pasar por sus plazas La plaza de San Ildefonso La plaza de Joan Puyol Aunque aquí todo el mundo en Madrid Hoy yo creo que todo el mundo Le va a llamar la plaza del Ojalá Pero bueno La plaza del 2 de Mayo No sé, realmente Perdeos por los bares Tomad una caña Y disfrutad de la mente de Malasaña Que es para mí de lo mejor tido que tiene Madrid Pero además Os voy a decir una cosa Que es súper madrileño Es de lo más madrileño Que podéis hacer Que es tomaros un yayo En Casa Camacho Que está entre la plaza del Ojalá Y la del 2 de Mayo Se llama Casa Camacho Es un bar súper antiguo Donde tienen bermud de grifo Y hacen los yayos Que es el cóctel madrileño Que lleva ginebra Casera Y bermud Ah, y por Malasaña también Claro, entre caña y caña Podéis iros de compras Porque hay un montón de tiendas vintage La mayoría están en la calle Espíritu Santo Y en la calle Velarde Está lleno de tiendecitas vintage Que os van a encantar Se nota que Malasaña tiene un barrio favorito Otra cosa que no puede faltar en Madrid Y ya sé que no es nada original Pero es que no puedo decirlo En un vídeo de 10 cosas que hacer en Madrid Y es visitar sus museos Obviamente hay muchísimos museos Pero los más importantes Pues son el Thyssen El Reina Sofía El Museo del Prado Y otro que quizás no es tan potente Pero que es muy auténtico Y la verdad que a mí me gusta mucho Que es el Museo Sobreya Y si queréis conocer el barrio más lujoso de Madrid Otra de las cosas que tenéis que hacer Si venís aquí a la ciudad Es pasear por la calle Serrano Por la calle Ortega y Graset Bueno, en general por el barrio de Salamanca O esa parte del barrio de Salamanca Que se llama La Milla de Oro Que es donde están todas las tiendas de lujo Bueno, pues eso Que podéis ver Los escaparates de Gucci De Prada De Dior De Chanel Y poneros los dientes un poquito largos También si queréis ir de compras Obviamente más low cost La calle Goya que está ahí mismo También está repleta de las tiendas Donde por lo menos yo Suelo comprar Que no son esas Y otra de las cosas que tiene Madrid Esto desde hace pocos años en realidad Es el Parque de Madrid Río Que bueno, está pues por donde pasa O pasaba más bien Porque es que casi no tiene agua Es un poco triste El río de Madrid Que es el Manzanares Pero el parque la verdad es que sí que Ha quedado precioso Es un paseo súper agradable Si os gusta ir en patinete En patines En bici No sé Hay gente continuamente pasando con los perros Paseando con niños Pues eso Haciendo deporte Y la verdad es que es un paseo súper agradable El Parque de Madrid Río Y os recomiendo pues un ratito de relax por ahí Además también hay varias terrazas Que se está muy a gusto Al solete Para tomarte algo Y por último Y no es que sea el número 11 Es que es en general Siempre que vengáis a Madrid Como pasa por ejemplo Yo qué sé Bueno En general en todas las grandes ciudades Pero por ejemplo pasa mucho en Nueva York Mirad la agenda de la semana que vais a venir Porque siempre hay exposiciones Eventos No sé Siempre hay cosas guays en la ciudad O sea Madrid es una ciudad con muchísima vida Mucha vida cultural Y mucha vida social Entonces no olvidéis mirar la agenda Porque claro Y ahora no os puedo recomendar Alguna fecha concreta Pero sí que por ejemplo Yo entro en madriddiferente.com Que es una guía de Madrid súper chula Donde además os pueden recomendar Un montón de restaurantes Por barrios Tal Y siempre miro la agenda de Madrid diferente Y miro cada semana Pues eso Qué exposiciones hay O por ejemplo Cuando hay Que es algo que se hace cada X meses Mercado de motores Bueno Mercado de motores De hecho creo que es cada mes Sí creo que es cada mes No lo sé Bueno no me hagas caso Meteros y lo miráis El Mercado de motores que es chulísimo En una estación abandonada Que montan un montón de food trucks De puestecitos de tiendas y tal Y mola muchísimo Y es cada X semanas Y también en el espacio con de duque Que montan el vintage market Que también tienes food trucks Un montón de puestecitos de ropa Y complementos vintage Música en directo Es súper súper guay El espacio con de duque Y también es No sé Cada par de meses por ahí O sea yo siempre lo miro Ya os digo Yo me miro en Madrid diferente Seguro que hay muchos más vlogs Y guías Iguales donde podéis ver la agenda Pero yo siempre lo miro ahí Pues espero que os haya gustado Si está así me dais un like Y estaba pensando en hacer esto Con más ciudades Porque ya que viajo tanto No solo dentro de España Que conozco la verdad La mayoría de las ciudades de España Estoy muy orgullosa He viajado mucho por España Y me encanta También por el mundo Como sabéis Entonces decidme si os gustaría Que hiciera también Los 10 imprescindibles De otra ciudad Y cuál sería O También estoy pensando Que puedo hacer Sitios de Madrid Pero como sitios más concretos En plan pues eso Salas de exposiciones Restaurantes Bales Discotecas No sé Decidme que os parece La verdad es que a mi me ha encantado Haceros esta guía de Madrid Y estaré encantada Haceros más guías De viaje Un besito Adormeis chicos No olvides suscribiros al canal Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!